La lavanda o espliego es una planta perteneciente a la familia de las Lamiaceae. Originaria de la región mediterránea, la lavanda forma un subarbusto que alcanza casi el metro de altura. Sus tallos cuadrangulares, leñosos y retorcidos, con brotes verdes de 50 a 70 centímetros de longitud, florecen en verano, llenándose de pequeñas y aromáticas flores de color celeste lila, agrupadas en espigas de hasta 15 centímetros de largo. Es una de las hierbas de olor más dulce y sugestivo. Entre sus propiedades medicinales se le conocen por sus efectos como sedante, diurético, antiséptico, cicatrizante, antirreumático y antiinflamatorio, entre otros. Además, con las flores de lavanda podemos hacer bolsas perfumadas, que colocadas debajo de la almohada nos ayudan a conciliar el sueño y a relajarnos. Su espléndida fragancia puede aumentar cuando se humedece con el agua caliente que sale del baño. Las flores suelen cosecharse en el momento en que empiezan a abrirse, y se cuelgan con los tallos hacia arriba en lugar seco, cálido y aireado. Es ideal para ubicaciones costeras, no así para zonas donde reciba mucha lluvia y poco sol. Esta planta necesita de un gran sol y crece mucho mejor con una abundante luz. Prefieren los suelos carcarios, más bien arenosos y secos. En suelos demasiado fértiles su follaje crece de manera abundante, pero no da la fragancia esperada. En terrenos muy húmedos su crecimiento es pobre y puede sufrir pudriciones en las raíces. Cuando la lavanda haya terminado de florecer a finales de agosto, debemos realizar una poda enérgica de aproximadamente 20 centímetros. Las plantas crecen desde finales de verano y un corte de estas características ayuda a que mantengan el buen aspecto a lo largo de todo el invierno. Durante el primer año es conveniente despuntar los capullos florales para promover el crecimiento arbustivo. Para que mantenga una silueta redondeada es aconsejable podarla una vez al año. Esta planta no es atacada por insectos. Se puede cultivar desde su propia semilla, pero es más fácil hacerlo tomando uno de sus cortes o por alguno de sus tallos. Es aconsejable abonar después del corte para que los tallos nuevos tarden en hacerse leñosos.